El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Efectivamente cualquier cosa puede pasar hasta que usted interactúe con nosotros a través de las redes sociales la que nos conjuga arroba saona noche gb en Instagram por supuesto y las personales a Yoli Lu Yo soy Orzua y Melisa Rause Ahora bien Hoy tuvimos aquí en el canal yo creo que hay que decirlo una jornada de perritos todos los trabajadores pues trajeron a sus mascotas y pues fueron purgados No, de verdad muy divertido No, sí, sí pero le pusieron desparasitante y bueno cualquier otra dolencia que tuvieran eran atendidos Y también el canal realizó la transmisión de un programa especial conducido por Daniela Salas a propósito de esta de esta visita particular a la J Dorada No, pero me encanta ese tipo de actividad me encanta Ahora bien lo que también me encanta es que nosotros lo dijimos y así fue el 28 de febrero se supo quién se quedaría por parte de Venezuela con la franquicia del Miss Universo Orlando Sí, efectivamente habíamos comentado hace un par de fines de semana a propósito de toda la polémica que se armó por lo que sucedería con la tenencia de la franquicia del Miss Universo en nuestro país comentamos que había varios postulados y que sin embargo todo se definiría el 28 de febrero cuando la organización estadounidense emitiría un comunicado o anunciaría finalmente cuáles eran las decisiones que habían tomado efectivamente tal y como anunciamos la organización Miss Universo decidió honrar el compromiso que de alguna manera estaba preestablecido con la organización Miss Venezuela y con Benevisión de aceptar a Diana Silva como representante de nuestro país en la próxima edición de este certamen según hemos conocido esto independientemente de la decisión del canal de la colina y de la organización Cisneros de no dar ni un dólar más de lo que habían ofrecido inicialmente por la renovación de la franquicia según tenemos entendido el monto ronda los 80 mil dólares de lo que fue finalmente cancelado y también lo que tenemos entendido es que el compromiso es solamente por 2023 es decir que el próximo año habría una nueva ronda de licitaciones y presumo eso si es especulación por parte mía que los actores que este año estuvieron optando a quedarse con la franquicia harían un nuevo intento por tener o meterle la mano a la elección de la representante criolla en el certamen estadounidense y para complementar una sola cosa bueno en efecto Diana Silva nos representará a Venezuela en este evento pero obviamente para nadie es un secreto que la organización Miss Universo pareciera que mira si se tenía una relación longeva ok está bien se tuvo esa relación longeva pero que está completamente abierta a casarse con aquel postor que por favor presente una oferta más atractiva bueno señores lo dijimos y así sucedió para que después no digan que estamos lanzando flechas no podía ser tan preciso y que en definitiva va a ser el 16 de marzo cuando se realice la firma de estos contratos o sea por los momentos lo que conocemos es un comunicado un correo que se envió público de hecho ya lo hemos visto a través de las redes sociales pero la firma va a ser el próximo 16 de marzo bueno yo tengo una pregunta para Yoli si ella antes era fan de Sixto Reign ¿cómo será ahora que le mandó un mensaje de felicitación al día de su cumpleaños? pero lo que pasa es que Meli esto se está convirtiendo en una tradición porque no es la primera vez que Sixto lo hace él sabe y su abuelo o sea porque es una tradición no le gustó no no es que no me gustó me encantó lo recibo con todo el cariño del mundo a él lo quiero mucho su abuelo Sixto Dorta también y bueno súper contenta de la noticia de este lanzamiento en compañía de Annie su primera colaboración juntos sí me gustó mucho la entrevista bastante precisa que le hizo Dariana justamente sobre este junte entre Sixto Reign y Annie Annie es una chica debe tener 10 años porque cuando la entrevistamos en el 2021 tenía 8 debe estar 10 11 más o menos calculando pero tenía un gran potencial porque no solamente una bonita voz sino también una actitud para el baile y para el humor impresionante entonces usted juzgue vamos a ver este trabajo amigos de Globovisión y sábado en la noche nosotros estamos de ese treno porque hoy estamos en el lanzamiento de un pasito y yo debo decir que me siento orgullosa llevando la bandera de Venezuela bien en alto con dos artistazos esta princesa Annie bienvenida y Sixto Reign que como siempre no deja de sorprendernos bienvenida a tu casa Globovisión como te sientes de estrenar esta canción con Sixto Reign bueno primero que nada muchísimas gracias por venir para el lanzamiento de un pasito y bueno yo me siento super feliz y emocionada teniendo una canción con Sixto Reign un pasito que por cierto todos lo tienen que ir a escuchar porque seguramente cuando lo escuchen ya se les va a quedar pegado el corto Sixto conocemos tu carrera desde los primeros pasos y es un orgullo ver que hoy tú eres el referente para esta generación que están haciendo lo imaginaste quizás en algún momento wow de verdad que no y me sorprende muchísimo la emoción que se siente colaborar con una nueva generación que además admiro admiro tanto creo que Annie es una de las de las personas más talentosas que conozco con su edad y su su enfoque tan claro de lo que quiere y bueno creo que esto es contagioso y justamente lo plasmamos en el video lo plasmamos en la canción tienen que disfrutarlo esta es una canción que mezcla no solamente la energía del trabajo que tanto queremos cumplir nuestras metas sino lo familiar que es dirigido por su hermano además en familia así que tienen que verlo ¿cuál es el elemento principal que Sixo Rain plasmó en este trabajo? yo creo que la energía que contagia la canción cuando nos enviaron la maqueta de la canción una canción hecha en Medellín ya de una vez te contagias a querer bailarla como bien lo dijo Ani el corito es súper pegajoso y yo creo que lo que quise fue mantener esa energía mantener ahí ese chicle que tiene el coro y yo creo que lo logramos vamos a ver una de las artistas más jóvenes de nuestro país ¿qué mensaje le puede enviar a todos esos niños que quizás te ven hoy grabando una canción con Sixo Rain que están viendo el fruto de todo lo que has construido ¿qué le quieres decir a esos niños que hoy te siguen? bueno que todos sigan por sus sueños que se van a hacer realidad así miren ahorita estoy cumpliendo un sueño y pues bueno nunca nunca por los malos comentarios nunca paren y bueno ya saben los quiero mucho a todos y gracias y bueno disfruten muchísimo Un Pasito nos vamos con Un Pasito a ver Un Pasito aquí Un Pasito allá Un Pasito adelante y otro para atrás Un Pasito aquí Un Pasito allá Uno para adelante y otro para atrás Bueno ya los tienen en Sixto y Ani con este tema Un Pasito para adelante y uno para atrás ya se me pegó Ani si lo escuchan una vez se les pega lo difícil es hacer ¿no? el Pasito para adelante y el Pasito para atrás vamos a una pausa vamos a una pausa y volvemos con más antes que los productores nos maten ¿verdad? dicen que estamos largos siempre estamos largos siempre siempre el mejor día el mejor momento cualquier cosa puede pasar